youtube está lleno de situaciones insólitas por ejemplo un vídeo en donde hay un piloto un equilibrista y un especialista en motocross si te dieran a elegir entre pilotar una avioneta al ras del suelo cruzar una cuerda floja cuando pasa la avioneta hacer una voltereta con la moto entre ambas o verlo todo por youtube lo verías con o sin auriculares no estaría bueno estar en la piel de ninguno de los actores esta acrobacia complicada tuvo lugar en el desierto de mojave en california por suerte los tres acróbatas son profesionales se trata de un piloto un equilibrista y un freestyler de motocross